¿De qué se trata esto? No tengo idea. Muchachos, nuestro amigo monocromático está en peligro. Tenemos un trabajo que hacer. Se ven idénticos, pero son muy diferentes y todo por vivir en universos opuestos. La verdad es que ya no sé a quién irle en este torneo. No estuve ahí la última vez que me necesitó y casi lo perdí. Volveré con ustedes lo antes posible. No pierdan de vista a Elementor. No se enfrenten a él. Es demasiado peligroso, ¿de acuerdo? Claro. De acuerdo.